El paganismo, sobre la paganía que nos invade hoy en día. Tanto más cuanto que el mes de mayo es ya la puerta abierta a las vacaciones de verano, en que lo pagano, incluso a los cristianos, nos invade más, está claro, es fácil distraerse, quizá incluso es obligación distraerse. Y por una parte sufrimos todos porque tenemos un poco la impresión de que nos relajamos en verano, lo cual no estaría bien. Pero por otra parte tengo la impresión también de que no hacemos nada positivo en religiosidad, lo cual tampoco estaría bien si fuera verdad. Por eso espero que estas dos vertientes queden corregidas. Primero haremos una exposición de la mano de los obispos del norte. ¿Ya han visto? Ya está, pues ya es el comentario, ya está hecho. Pero no, pero está muy bien este texto sobre la increencia, este libro, está muy bien hecho. Son los obispos del norte, Navarra, Tudela, Martona, Tudela y los tres de las demás congas. Siguiendo los obispos del norte, haremos una exposición del paganismo actual, o más bien de los reflejos y consecuencias del paganismo actual. Pero luego en la segunda parte vertiremos toda esta información, la primera parte de la verano es de información, la vertiremos sobre nosotros mismos. A ver si en realidad el verano es un momento de paganismo en nuestra vida. Y si lo es, mejor no lo es, que si lo es, pues cómo se puede corregir o con qué visión cristiana se puede abordar en verano. Si por otra parte esto les vale a ustedes para, yo no sé, para sus amistades o sus maridos o sus hijos con problemas de increencia, tanto en verano como en invierno, aquí verán que hay mucho material para meditar. Yo he escogido, a partir del número 15, esto va numerado y es más fácil de encontrar, la página es 261, a partir del número 15, increencia positivamente afirmada, la cual correremos rápidamente, y nos llevará al punto que queremos. Para aquellas que quieran informarse y quieran hacer un favor a los obispos del norte, pueden comprar este libro, que se titula Ante el reto de la increencia, que contiene tres pastorales de los obispos del norte y son muy serias. Muy bien hechas, muy bien hechas, no hay problema político ni con dependencias con nada. Más bien tiene puntos, supongo, ellos no lo dicen, supongo que los han sacado de donde yo sé y que lo diré enseguida, pero están muy bien hechas. Tanto la primera, que es creer hoy en Jesucristo Dios, que es la primera pastoral, cuanto la segunda, para mí la más floja, pero la más nueva, en busca del verdadero rostro del hombre, fíjense que terminología para obispos, en busca del verdadero rostro del hombre, es la segunda. Es la más fácil de leer, pero es la más superficial, según un punto de vista. Y la tercera, es la que vamos a comentar brevísimamente, en dos puntos, creer en tiempos de increencia. Lo cual también es un momento, son temas muy actuales, y que si lo compran y lo meditan, es fácil de leer, verán cosas muy buenas. Lo que he dicho de la superficialidad del, la doctoría, es más superficial, sobre las otras dos que son más profundas, el rostro del hombre. Esto es un calco que han hecho los obispos sobre el catecismo de los obispos alemanes. Que como ya les he dicho otras veces, tiene dos capítulos sobre el hombre que son magistrales. tan magistrales, que recogen las últimas conclusiones de las antropologías del mundo hasta el año pasado. Es decir, que usted lee unas quince o veinte páginas del catecismo de los obispos alemanes, y al leer estas páginas, tienen ustedes en la mano el cogollo, la síntesis de todos los adelantos que se han hecho en antropología en el mundo del, lo cual es un alarde. Los obispos alemanes tienen dos fenómenos, ahora dos, antes tenían uno. El secretario general de la Conferencia Episcopal Alemana, que es Karl Lehmann, que era el obispo de Maguncia, un compañero mío, quizá por eso el cuento. Y en segundo lugar, hace una semana, que para espanto de todos, de esa época hay mucho lío en Alemania. Porque el Papa nombra a obispos a dedo, y no quieren que lo hagan, sobre todo cuando son obispos cercanos a lo que usted hay. Para sorpresa de todos, este Papa es inefable. El año pasado, cae en la noticia, vacaba la diócesis de Stuttgart, Stuttgart es la capital de la Selda Negra, y es una diócesis problemática, porque a la diócesis de Stuttgart pertenece la ciudad de Tupinga, y Tupinga es el emporio de la teología protestante y de la católica. Completamente en Tupinga, enseña Hans Kuhnck. Bueno, pues la semana pasada el Vaticano suelta. La vacante de Stuttgart es suplida por el profesor catedrático Walter Kaspar. Walter Kaspar es el abanderado número uno del avance de la teología. Nadie se lo esperaba. O sea, que Walter Kaspar no me tiraba tiros todo el día, hace una semana que es el arzobispo de Stuttgart. Es una forma de tapar bocas. Todo el mundo protesta. El Papa hace conservadores obispos, de golpe, les suelta de obispo el más avanzado de los teólogos alemanes. Pienso que es una buena política, porque los alemanes siempre se han quejado. Es que me voy un poco, pero me parece que puedo decirlo. Los alemanes siempre se han quejado. Ya lo decían hace 25 años o 30, cuando yo estudiaba. Los que saben teología no son los obispos. Y los obispos no saben teología. Pero ahí se entra. Y curiosamente, en los últimos tiempos, el Papa ha seguido el tema al revés. Está poniendo de obispos en Alemania los mejores teólogos. Digo que eso es lo desconcertante del Papa. Por otra parte, no se suelta a obispidos de tercera mano, con tal que digan amén. Pero a lo mejor para tapar bocas, o por lo que sea, uno no sabe por qué. Ya hace dos años soltó a Karl Lehmann, que era un gran avanzado y muy buen hombre. Bueno, es arzobispo de Maluncia, y secretario general de la conferencia episcopal. Y ahora, la semana pasada, en la prensa, en un proceso de Walter Caspar, arzobispo de Estudar, de Estudar, que tiene la gran cátedra de teología de Turinga al lado. Quizás son formas de arreglar las cosas, no lo sé. Entonces, me alegro mucho de que, hoy en día, los grandes teólogos, falta uno, que es Juan Bautista Metz. Pero este no llegará nunca, nadie tiene 70 años o no, puede ser lo mismo. Pero los grandes teólogos actuales, los más duros de Alemania, si estamos Hans Bünd, pues ya son lo visto. Lo cual puede ser, dentro de cuatro o cinco años, que la conferencia episcopal alemana sea una conferencia de grandes teólogos, que sería estupendo. Y por eso el catecismo alemán, ya es una tormenta, ya dicen que ha paralizado el catecismo universal, que se está trabajando en la religión del mundo. Ya lo ha paralizado, pero el catecismo universal, elaborado por toda la iglesia de Dios, no superará, en muchos puntos, el catecismo de la conferencia. Y se han dado cuenta los vascos, y apenas los alemanes editaron, pues los vascos copiaron el rostro del hombre, punto con punto, del catecismo. Los obistos, esta conferencia, esta charla, esta reunión, los vascos del cincuenta y seis, y el catecismo alemán salió el cincuenta y siete, esto no significa nada, no significa que no pudieran usarlo, porque está claro que los papeles se corren de comisión. O sea que este texto, es anterior al catecismo alemán, pero sin embargo lo ha usado, es anterior acceso al catecismo alemán, o por lo menos a sus borradores. Bueno, eso no tiene mucha importancia. Para mí es flojito el tema, porque lo bueno que dicen los alemanes, los obispos de España, no lo ponen en su texto. Bueno, vamos pues a la tercera de las pastorales de los obispos del norte. Y en la tercera partimos del apartado número quince, página doscientas sesenta y uno. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes tienen las hojas sueltas, que son las que Charo me dio hace tiempo. Creer en tiempos de incidencia. Esto, las que lo tengan, esto es lo que vamos a leer hoy. Es la tercera de las tres pastorales que están aquí. También aquí en el número quince, por eso le doy los números, en el número quince de aquí está lo que vamos a leer ahora. O sea, que las que tengan en casa esta circular, pueden seguirla a partir de la página siete, número quince. Bueno, empecemos. Increencia positivamente afirmada. Apuntamos un primer punto, pues, estamos en tiempos de increencia, esto se dice, que no hay que insistir ya en la maravilla que esto supone. Este mundo nuestro es así. Es un diagnóstico objetivo. La increencia se impone. Y se impone no solamente, como veremos ahí fuera, en la calle, o en el teatro, o en la playa, o en la que hablamos del verano, o en la televisión y en la prensa, esto es un alarde ya de increenciador. Y además, encima con liberaciones. La televisión está liberada de la creencia ya. Eso quiere decir, ¿qué cantidad de cadenas tendrá? Liberarse de la libertad, desesclavizarse. Y la religión es libertad. Hubo espíritus de y libertas. Fue de San Pablo. Donde el Espíritu Santo voletea, o revolotea, y libertas. Ahí está la libertad. Es decir, que los que se liberan del Espíritu Santo se encadenan a la esclavitud. La libertad está en ellos. Es curioso, por tanto, que haya tanta gente que se sienta liberada porque pasa de religión sin darse cuenta que se le ven las cadenas por todas partes. Pero, en fin, es una increencia. Y todo el mundo se gloría de no creer. Por esto, los obispos dicen que estamos en el primer punto. La carta se titula Creer en tiempos de increencia. La increencia, primero, es positivamente afirmada. Y pondremos siempre, y ya lo pueden ustedes luego apuntar para su discusión en grupos, positivamente afirmada. No te entienden. Ahora vamos a hacer siempre. En cada una de las afirmaciones de los obispos, lo que los obispos no hacen, mire bien. Ayer no les interesaba. Primero, digamos, fuera. Fuera, hay un fuera en la calle. Y segundo, en nosotros. En, al revio, siempre pongo, en nos. Dos vertientes. Que digo, los obispos afirman siempre fuera. A veces aluden un poco a los cristianos. Es decir, una increencia, positivamente afirmada. Yo afirmo que no creo en Dios. No es que no creo. No es que digo que a lo mejor no. Yo afirmo que no creo en Dios. Y además te lo puedo demostrar. Y lo digo gloriosamente. Entérate. Esta es la afirmación. Es terrible. Por ahí corre esto. Y es general. Hay una invasión de paganismo. No seamos crueles. Posiblemente es para bien. Había que depurar muchas formas religiosas, de mucha añadidura. Y el paganismo, esto es impecable. Lo que pasa es que el podador, que es el paganismo, al cortar rama, a veces corta tronco. Esto es otro tema. Esto es otro tema. Nuestro árbol religioso tenía mucha añadidura. Muchas parásitos. Y viene el podador y va cortando parásitos. Lo que pasa es que el pobre no puede evitar que como le tiembla el pulso, a veces se carga un botoncito del árbol que habría dado fruto. Bien. Esto es lo que está pasando hoy. Por eso digo, no seamos crueles. Pues que bruto es el paganismo. Posiblemente es providencial. El paganismo viene cortando muchas cosas. La pena es que con ello, al cortar, lleva partes vitales. Y por esto sufrimos. Pero ahora vamos al tema y verán como tanto la responsabilidad nuestra como nuestra postura queda bastante clara. Hay en el mundo un vacío de Dios que nos da una incerencia que se afirma positivamente. No es falta de práctica. Es que no se practica. Y se dice ¿por qué no se practica? Yo no voy a misa porque no creo en Dios. Y no creo en Dios porque sé que Dios no existe. Y estas cosas son cosas de curas. Así de claro. Pero hay una aclimación positiva de incerencia. Primero, fuera, fuera todo. Y hemos de saber fuera. En la calle, en el teatro, en la playa, en muchas familias y ya estoy en los medios de comunicación. Pero, segundo, veremos cada vez, ya empezamos, y en los otros. Y en los otros. Por eso es ahora oportuno el paganismo que corta. También hay una increencia de los creyentes que se dice mucho. Ya es lo que se llama. Los franceses empiezan siempre con frases felices. Hablaron hace tiempo. La increencia de los creyentes. Bueno, pues ahora ya está entre nosotros. ¿Cuál es la increencia? Ahora veremos detalles. Repartamos ahora de la base. Nosotros que lloramos sobre la increencia de fuera, que encima es descarada y dice que es increencia documentada, que no creen, porque no hay que creer en Dios, que no existe, que es una forma de vivir de los curas, todavía se dice que es parte mentira, que acuden a estar probadas. Hay otras. Si quisiéramos ser malos contra la religión, la pena es que ellos no tienen argumentos, yo sí los tendría. Menos mal que nuestros enemigos son superficiales y no deteclan, la verdad, cosas de curas. No está el tema. Si fueran cosas de curas, no tendría importancia. Con prescindir de los curas se arreglaban. Mucho más serio, menos mal que no lo ven. Los ateos, practicantes o afirmantes. Insistamos, pues, ahí fuera nos duele mucho que con tanto descaro se vaya diciendo que Dios no existe. Nos duele mucho. ¿Te acuerdas? Álvaro, míos malditos. Lo que pasa es que estas afirmaciones de incredulidad de ahí fuera yo las tengo. Y en mil situaciones nos comportamos como si Dios no existiera. Esto es incredulidad. Dentro. Y nos dentro de nosotros. muchas veces digo que veremos pero debemos insistir cuántas veces lo hemos hecho. Siempre que tú actúas ustedes a lo mejor son más de casa pero piensan en un oficinista. Siempre que tú estás en tu ventanilla de oficinista actúas como cristiano. Hombre, mira, ese hombre ya está hecho. Entonces hay creencia. Hay una zona vacía. siempre que educas o reprendes a tu hijo lo haces como cristiano. O te permite reprenderle brutalmente. Eso es para mí. Hay aquí una incidencia dentro de ti. Cuando haces corro con tus amigas esto es más corriente seguramente entre ustedes. Cuando haces corro con tus amigas y corre en el corro por ejemplo la maledicencia. la desesperanza el desencanto tú añades leña al fuego y tú es para mí. No se puede hacer. Al mal nunca se le pueden dar cuerdas al mal hay que reprimir. Soltarlo el bien lo hacemos. El pesimismo que corre por todas partes no lo paramos los cristianos más bien añadimos. Bueno, esto es para dar unos ejemplos de propina para ver por dónde va a ir. ¿Verdad? Lo haremos cada vez. Lo que nos digan los obispos nos llevará a dos vertientes que hacemos nosotros. Ahí fuera hay afirmaciones categóricas de paganismo. Quieren ser paganos. Y encima están convencidos y están convencidos de que las iglesias incluso las no católicas evidentemente les han tomado el pelo y ahora se liberan. Pero esto que veremos ahí fuera sucede dentro de nosotros. Quizá no teóricamente pero prácticamente sí. Hay una increencia de los creyentes y como diremos al final es que la increencia de los increyentes tiene la raíz en la increencia de los creyentes. Lo que hace posible que haya ateos afirmativos es el titubeo de los creyentes. Si hubiera luz suficientemente la gente no puede cerrar los ojos. Ni siquiera los malos por teoría si es que los hayan. No puede. Falta luz de convicción. Así podemos leer pues primera parte y repito que los temas que vayan poniendo allí ya pues ustedes los anotarán para su discusión pues son los mismos. son los mismos por ejemplo está claro que ustedes saben más que yo más que yo en su ambiente por lo siendo mío donde están las zonas de increencia en mí o en mi ambiente. Más en revista. Positivamente afirmada la increencia en nosotros ¿en qué puntos? La educación de los hijos la observancia del domingo piensen que es una forma de increencia hacer las cosas de Dios por obligación si te tienen que empujar hacia Dios es que eres increíble porque el reyente va voluntariamente a Dios. Si tú vas a misa porque está a mi lado te empuja a un mandamiento a que hay una increencia. Cristo hablaba siempre con la ley y San Pablo dijo que el que está bajo la ley está bajo pecado y aquí es una zona de increencia. ¿Tú tienes nietos o hijos que van a hacer la primera comunión? ¿Por qué motivos los empujas a la primera comunión? ¿Por qué motivos? Claro que hay que elevarlos a la primera comunión pero ¿qué motivos das? ¿Y qué preparación le das? ¿Te hace sentir demasiado al niño que la primera comunión el problema número uno es el restaurante? Claro que vas a ir al restaurante si esto va a seguir. El restaurante es la décima cosa que hay que hacer. La décima o la milésima. Sin restaurante se puede hacer primera comunión y se pede hacia la iglesia. Es decir que hay unas formas de increencia pensar en el casamiento de los hijos que se unen tanto. Cuando el hijo te dice mamá no me quiero casar por la iglesia tú vas a aconsejarme y muy seriamente pero es que después de aconsejarme si el niño no cede a que las acosaciones son cristianas mira guapo que tu padre es capaz de deseredarte mira que tu novia no va a entrar en esta casa tu novia mientras sea novia vosotros mandáis pero cuando estén casados a un porlos y así sucesivamente es decir que tenemos zonas de empuje desde la edad media que se han vuelto paganas hoy en día y que hacen posible el paganismo de ahí fuera. hay gente hay gente que justamente por la intransigencia de los creyentes se ha tenido que alejar de la iglesia por intransigencia de los creyentes Jesucristo cuando los apóstoles que eran semi paganos todavía como nosotros salieron a la primera excursión de predicar toparon los apóstoles evidentemente por malicia de Jesucristo que era malicioso toparon los apóstoles con unos discípulos de Juan la oposición como los jesuitas hoy en día unos discípulos de Juan que sacaban demonios y vuelven al Señor y le dicen no se ha ido bien Señor hemos predicado incluso hemos sacado demonios pero hemos encontrado unos discípulos de Juan que sacaban demonios y se lo hemos prohibido típicamente pagado es decir que si alguien saca sacar demonios es un favor de Dios si alguien saca demonios y no es de los nuestros los volvemos a meter y Cristo dijo mal hecho el que no está contra vos el que no está está con vosotros si habéis venido a sacar demonios que los saque aunque sea el más idiota del mundo que los saque si está trabajando por vosotros eso los cristianos no lo entendemos el bien donde esté y basta y hay que ser generoso hay gente pagana o gente de terrible izquierda que hace cosas buenas porque los vamos a criticar si trabajan para nosotros los demonios sacados por los de izquierda no son demonios sacados y los volveríamos a meter si pudiéramos ¿verdad? eso es cristiano esto es pagano por eso desde la increencia estamos trabajando también nosotros y fomentando hay en la sociedad actual quienes niegan decididamente a Dios vean que la afirmación decididamente no pongan malicia incluso a lo mejor por conclusiones filosóficas equivocadas pero conclusiones no se puede demostrar que Dios no existe no se puede demostrar si alguien lo demuestra ha hecho trampa en la evolución del teorema tampoco se puede demostrar que Dios existe es decir que Dios está más allá de toda demostración o en contra esa es la grandeza de Dios oye si un Dios que esté sometido a una demostración está en nuestra dimensión no es Dios es limitado como un Dios que esté sometido a la indemostración está limitado Dios no está sometido al sacro Dios está más allá del bien y del mal las demostraciones que yo haga son de mi dimensión a él no le tocan y las demostraciones en contra de Dios que yo haga a él tampoco le tocan no se puede demostrar que Dios exista ni se puede demostrar que Dios no existe pero sin embargo por equivocaciones mentales mucha gente cree tener demostrado que Dios no existe si es una equivocación pero igual que la de nuestros abuelos que tenían muy demostrado que Dios existía en fe se dan cuenta que brutos que cantidad de errores ha de cometer un pobre hombre analfabeto para llegar a demostrarse a sí mismo que Dios no existe los mismos errores que mi abuelo que se había demostrado que Dios existe porque es exactamente igual exactamente igual es que San Agustín ya entrevió y es muy fácil si se pudiera demostrar que Dios existe el Dios que existe demostrado no existiría porque no sería Dios es que es perfecto está claro entonces es decir si yo puedo demostrar que Dios existe es que Dios cabe en mis esquemas de demostración y un Dios que cabe en mis esquemas de demostración ya no es infinito es finito como mi esquema por tanto yo no puedo demostrarse si yo demuestro es sencillamente demuestro una cosa que no es pero si yo pudiera demostrar que Dios existe lo que demuestro es que lo que existe demostrado no es Dios pero sin embargo por ahí fuera mucha gente proclama abiertamente su fe su falta de fe religiosa no solo rechazan la fe sino que hacen de este rechazo fíjense que bien donde va el pagadismo ya no tengo es muy bueno no solo rechazan la fe esta gente de fuera estamos ahora fuera sino que hacen de este rechazo condición indispensable para instaurar un verdadero humanismo y construir una respuesta digna del hombre moderno esto nos está envenenando lo escuchamos todos cada día cada día y suena por el mundo prácticamente digamos en todo el mundo fijémonos bien la gente ahí suena los que sean esto da igual afirman Dios no existe bien descaradamente o sea afirmativamente afirmo que Dios no existe pero quedaría un un lado de libertad diciendo bueno tú afirmas tú te arreglas no un momento afirmo que Dios no existe y afirmo que este rechazo de Dios es indispensable para un para instaurar un humanismo digno del hombre y una sociedad digna del hombre moderno tú quieres un hombre nuevo y una sociedad nueva si verdad pues yo te digo que lo primero que hay que hacer es prescindir de Dios porque es el estorbo número uno esto es folla el bar lo que pasa es que muchos de los titanes no lo conocen esto es folla el bar hace cien años lo que pasa es que como el hombre es un ser vago decía Feuerbach y un ser atontado dice vamos a renovar el mundo y lo quieren renovar con las viejas estructuras de Dios y no se dan cuenta de que el hombre tiene un enemigo radical y es Dios cuanto más pequeño es el hombre más Dios triunfa cuando el hombre crece Dios le crece y cuando el hombre es total Dios es cero creo hay que matar a Dios para que el hombre es de fe que curioso después de cien años estas son las tesis justamente ya está dicho ahí fuera se proclaman estas tres cosas yo no creo en Dios segundo y además se es cierto que si queremos un humanismo nuevo hemos de partir de esta base Dios no existe y si queremos una sociedad nueva hemos de partir de esta base Dios no existe por tanto todos aquellos que dicen que quieren una sociedad nueva y un hombre nuevo y siguen creyendo en Dios son nuestros enemigos nuestros amigos son los que se empeñan en crear una sociedad nueva y estos son los que matan a Dios de antemano si no no funciona quizá con palabras tan tercas no se dice pero es así verdad es así oye el mundo funciona con estas ideas el humanismo y una sociedad nueva son la libertad del hombre y el hombre es libre en cuanto descarralga a Dios de su vida segundo punto un humanismo entusiasta eso es verdad que está de moda también ya lo saben ustedes porque hace años que aquí mismo lo estudiamos un humanismo entusiasta los obispos alemanes en vez de entusiasta begeisternt dicen ellos begeisternt es geist es espíritu y begeisternt es espiritual por lo tanto un humanismo espiritual es decir pentecostal con todas las palomas de dentro que empujan entusiasta también dice esto pero la palabra espíritu con grandes vientos por dentro es importante humanismo entusiasta antes de leer lo de los obispos yo les diría pues nosotros somos humanismas entusiastas a ver no venimos estudiando humanismo y además estamos entusiasmados con el humanismo es un humanismo actual que corre por el mundo por Europa concretamente y el que empapa el catacismo de los obispos alemanes en el primer capítulo sobre el hombre justamente con el humanismo pues entusiasta espiritado lleno de espíritu por otras partes no espiritual espiritado igual que una persona que va espiritada y va con los ojos sacados de orden eso es loco por el tema no estamos nosotros locos por el tema del humanismo no queremos no queremos ser humanistas no lo venimos programando hacia algo y entonces esto será un desastre ahora los obispos lo ponen como un defecto un humanismo entusiasta fuera y dentro también sobre dentro lo añadiremos nosotros y lo de fuera lo ponen los obispos tanto otra vez para su esquema fuera y dentro dentro es el nosotros en lo que en cada uno de nosotros en nuestra familia o en nuestra iglesia etc. vamos a ver para afirmar al hombre es necesario negar a Dios ya lo habíamos dicho esto es el humanismo entusiasta pero parten de esta base y está muy bien dicho para afirmar al hombre es necesario matar a Dios Dios es el estorbo del hombre donde hay un hombre mongólico disminuido allí Dios domina dominan ustedes Dios pues son mongólicas disminuidas a ver tan fácil donde hay un hombre libre Dios no aparece por ninguna parte Dios es lo que le falta al hombre cuando al hombre no le falta nada Dios no existe esta crítica de la religión de Feuerbach es fantástica no hay que releerla porque tiene 100 años pero Feuerbach es el más triturador enemigo de religiones que ha existido jamás y estaba convencido Feuerbach hablaba de un alemán horrible de tanques tanques soltaba sus tanques por Dios y lo hacía papilla todavía las cátedras de la religión comentan a Feuerbach y las de filosofía también en Madrid en la autónoma hay una cátedra que enseña expresamente a Feuerbach no tengo que decirles que yo tengo alumnos de esta cátedra y no saben por dónde anda Feuerbach un catedrático por lo visto explica Feuerbach desde textos castellanos no parece que es bueno un catedrático de filosofía que explica Feuerbach y no sabe alemán es horrible horrible y encima se lleva barbaridades o sea que es Feuerbach muy rebajado lo cual es un animal muy feo rebajado no tiene sentido rebaja de ser con todos los cañones bueno pues para afirmar al hombre es necesario negar a Dios esta es la convicción fundamental de un humanista de un humanismo entusiasta a ver si somos nosotros repito que esto está feo para los artistas que Dios no existe y estorba al hombre esta es la afirmación fundamental de un humanismo entusiasta y optimista que hoy parece ser cuestionado por la grave crisis que sacude a Occidente pero que tiene entre nosotros adeptos incondicionales es ahora verán a que se refiere es el ateísmo moderno que según el Vaticano segundo es la Gaudium et Spes que hay que citar siempre pues lo mejor del concilio es el ateísmo moderno que según el Vaticano segundo lleva al afán de autonomía humana eso está muy bien el hombre es autonomo como la mujer lo ha dicho el Papa es que es curioso por eso las cosas hay que entenderlas bien en la mulieris limitaten y después en el Christi Fidelis Laisi los seglares fieles los fieles seglares el Papa insiste que el seglar como laico el lego el seglar es autónomo es decir el seglar como decían los medievales no se salva por arrimarse al cura es decir que el cura te coge la mano y te salva el seglar por seglar se salva si es un seglar bueno lo que está muy bien autonomía sí quiere decir que no necesita de nada la gracia de Dios pero tú vas a San Pedro y le dices se me pregunta ¿quién eres tú? pues un seglar para el infierno y se salvan los curas y los raíles entonces no es autónomo el seglar no se vale por sí mismo autonomía el seglar significa que tú vas a San Pedro y dices soy seglar y San Pedro te preguntará y has sido como seglar has sido bueno sí no necesita nada lo seglar es un valor en sí esto es verdad pero el humanismo entusiasta ha llegado ya al extremo después del concilio y a través del papo en esto es humanista en otras cosas no pero esto sí ha llegado al extremo de decir en la iglesia cada estamento tiene valor por sí mismo el cura si se salva ha de ser como cura y el seglar si se salva se salva como seglar por esto fíjate a un seglar que diga señor yo como seglar pues como no tenía conciencia de mi valor pues ¿sabe lo que hacía yo señor? pues era un buen seglar que iba a misa cada domingo no se salva ir a misa de los domingos no es autonomía seglar Dios te preguntará tú ibas a misa de los domingos pero contéstame como seglar tú tenías hijos y los educaste lo mejor que sabías hombre no hombre la misa de los domingos no salva ese tema tú tenías un marido y lo has cultivado lo mejor que has sabido a lo mejor lo tenías que cristianizar incluso a tu marido esto lo hacía el cura como esposa tú tenías una casa y cocinabas como Dios manda hombre ya no se nos da la importancia pues tiene importancia y absolutamente el seglar responde de los seglar ya comáis ya debáis ya debáis cualquier otra cosa con lo cual estamos en un humanismo entusiasta el hombre es de tal categoría que como hombre se salva entusiastas somos entusiastas humanistas pero el concilio dice lleva al afán de autonomía humana y ahora viene hasta llegar toda dependencia hasta llenar hasta negar toda dependencia del hombre no esté ahí está cuando el hombre dice yo soy yo soy yo soy y no hay más este humanismo este humanismo es demasiado entusiasta y desplaza entonces el humanismo es entusiasta pero cuando el hombre se enamora tanto de sí mismo que cree poder lograrse desplazando a Dios obligándole este humanismo entusiasta llega hasta la negación de Dios y ahí está y otra vez volvemos a decir está claro que hoy en día se predica que el hombre o humano es de tal categoría que nada ni nadie se le puede oponer ni las religiones de la tierra lo cual es verdad oye una religión que venga predicando contra el hombre no será nunca verdadera y justamente el cristianismo es la religión más extrema en esto no solamente no predica contra el hombre predica que el hombre fue perfecto una vez y lo será mañana cuando topó con Dios Cristo el hombre es tan grande que cuando Dios bajó a la tierra bajó en forma de hombre el hombre es tan grande que cuando Dios quiso manifestársenos abrírsenos se nos abrió en una vida humana no se puede si no hay ninguna razón que hable de esta manera o sea que Dios habla si Dios habló en otro tiempo por los profetas por los patriarcas por la ley habló por ahí pero cuando llegó la februd de los tiempos Dios que había hablado de mil maneras en mil circunstancias nos lo dijo todo de una vez en el hombre Jesucristo sea humano lo humano es de tal categoría que Dios se hizo humano ya no se puede más podría decir lo humano es de tal categoría que todo el mar le cabe dentro y es verdad has dicho mucho pero es limitado que toda la historia le cabe dentro es verdad y está dentro también es limitado cuando dices lo humano es de tal categoría que lo infinito lo sin fin le cabe dentro está diciendo que el hombre es infinito que el hombre supera infinitamente al hombre decía Pascal humanismo entusiasta pero ahora está ahí está la contradicción que no ven los enemigos y es la siguiente entonces el hombre es lo más grande sí lo más grande ¿sabes cuánto es de grande el hombre? es tan grande que si no es el infinito no le sacia y el infinito es Dios pero el hombre es tan grande que necesita pero Dios no es algo que el hombre necesita como limitado sino como ilimitado Dios es lo infinito luego el hombre es tan grande que sólo se aquieta en lo infinito que es Dios ahí está el hombre los humanistas entusiastas dicen que el hombre es de tal categoría que no hay más que el hombre ahí se cruca el hombre es de tal categoría que justamente lo que hay más que el hombre que es Dios le pertenece al hombre esa es la categoría y ahora volvemos al tema esto es lo que predican ahí fuera y dentro no hay también un humanismo entusiasta es decir esto es más difícil de decir porque lo voy a decir de la parte negativa se trata de ver bueno meditamos un poco hago un punto de reflexión y de silencio ahí fuera se dice el hombre es lo que queremos lograr para lograrlo necesitamos limpiar el campo para limpiar el campo hay que manifestar los obstáculos del campo y el obstáculo número uno que no permite que el hombre crezca es Dios hay que eliminar a Dios para que el hombre se sienta libre humanismo entusiasta y ahora yo digo y dentro también se da dentro de nosotros hay voces que suenan más o menos así Dios me estorba yo sin Dios sería más de lo que soy o mejor de lo que soy o más feliz por un lado si hay cierta experiencia supongo que ahora ya la gente que tiene de 40 años para arriba ya no pensar así pero en la juventud ya lo hemos pensado verdad si yo no fuera creyente pues tendría más libertad no habéis tenido amigas no creyentes en la juventud o si creyentes pues creyentes muy anchas entonces mira que era lo que hace esta chica de baile o saliendo con su novio oye si yo no fuera cristiana pues ya me gustaría yo poder ser pero ahí va el leves pues tú entiendes o hubo un momento en que entendiste que ser cristiano te ponía tramas y eso da malestar y eso se dice tú o sea que tú porque eres cristiana ahora no puedes salir porque hay que ir a la misa a las 11 o sea que porque no eres cristiana ahora no tienes libertad para casarte y dentro de dos años descasarte lo que hacen todos hombre o tú no tienes y en realidad si no tenemos cuidado esto se mete para adentro y decimos oye pues es verdad yo sería más más alegre más abierto si Dios no me estorbara y si nos hubiera obligaciones o mandamientos que me pues digo que la respuesta que yo la tenemos no Dios no estorba nunca Dios solamente pone estorbos a los estorbos esto es otro tema Dios estorba Dios a lo verdadero nunca estorba Dios es lo verdadero es decir que la sensación de que tenemos que Dios nos estorba es una situación estorbante en nosotros yo me quiero destruir pero Dios me estorba aquí sí naturalmente y gracias a Dios me estorba ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? yo me quiero destruir y si Dios no existiera me destruiría pues perdido sea Dios esa es la verdad es que un baile no destruye si un baile no destruye Dios no te prohíba no te prohíba que haya un baile ni la iglesia también es que casarse siete veces no destruye si es verdad que casarse siete veces no destruye Dios no se opone a casarse siete veces ahora lo que destruye al hombre tiene un abogado siempre inmediato y es Dios no matarás eso que quiere decir que cada vez que tengas ganas de matar te estás destruyendo a ti no sabemos cuando yo mato a otro el muerto es lo de menos yo he padecido yo puedo destruir el muerto se puede salvar y encima gloriosamente yo en ese momento no me puedo salvar aprende a arreglar el tema es decir ves yo puedo sentirme liberado matando al vecino pero lo que he hecho es devastarme a mi mismo y entonces Dios que es mi defensor dice no guapo no mates porque te estás devastando Dios es estorbo aún estorba entonces sentir a Dios como estorbo de estorbos es decir estorbo de maldades de maldades siempre pero Dios no estorba ninguna positividad por eso está la conciencia tú crees que puedes hacer esto pensándolo bien si hazlo Dios no se opondrá siquiera ni te pedirá cuentas pero ten cuidado porque justamente este es el problema del humanismo entusiasta ah bueno pues lo primero vamos a quemar las iglesias las iglesias por decir sinagogas es igual cualquier lugar donde el hombre se encuentra con Dios de una forma oficial vamos a quemar un momento si las iglesias o una sola iglesia es un lugar de promoción del hombre quemaron la iglesia es matar un hombre mira fíjate vamos a cargarnos los diez mandamientos quizás sería bueno en cierto momento es cargárselos en nombre del amor de Cristo pero dejemos vamos a eliminar los diez mandamientos oye si los diez mandamientos empujan al hombre a ser más hombre cargárselos es estropear el hombre por eso Dios nunca estorba ahora viene la parte negativa para dentro digo que posiblemente somos paganos también nosotros ahí o sea humanismo entusiasta que lo hemos de tener pero tan entusiasta que decimos que Dios estorba yo soy hombre en la medida en que Dios se aleja de mí si yo estuviera más lejos yo sería más hombre y cuando Dios se acerca las cosas se encogen esta sensación que damos da razón al humanismo entusiasta que dice que para ser hombre de verdad hay que eliminar a Dios pero hay más parte negativa esta parte negativa se acerca al protestantismo pero me temo que en este momento muchos católicos lo arrastramos y como los tiempos cambian y esto hay que arreglarlo me gustaría que quedara claro todos tenemos en la vida escrupulos de conciencia escrupulos objetivos no ser escrupulos ser escrupuloso no está nunca en un camino entonces va con Dios Dios no quiere que seamos escrupulosos pero si escrupulos en el sentido de conciencia de que hemos pecado de que estamos mal funcionamos mal bien entonces cuando una persona quiere ser bueno supongo que en nuestro caso hablo ahora de dentro humanismo optimista nos duelen a todos y que suenan cada día tú has educado a tus hijos lo mejor que has salido y uno de tus hijos ha salido de través se ha aficionado a la droga se ha juntado con una mala mujer se ha ido se ha hecho ateo se ha inscrito a la ETA venga, pues no, siempre malo no, no puede suceder no todos los etarras son hijos de de malvados pensemos en el dolor de ciertas madres que ven que su hijo imparablemente se va para la ETA o se va para la droga o se va para un matrimonio totalmente infeliz suele suceder fíjense que ese es el tema del humano suele suceder que cualquiera de nosotros la mujer más me figuró pero el marido se meten para dentro la idea pero y en que hemos fallado ese animal que pega tiros por ahí por la escoria en que hemos fallado y se lo meten dentro y dan vueltas claro es que resulta y venga a dar vueltas y venga encima encogerse y amargarse pero si esto pero si es una vergüenza pero es que yo no me atrevo a salir de la caja esto es un humanismo entusiasta esto es creer que el hombre es absolutamente responsable de todas las adversidades de la vida humanismo entusiasta o sea tú eres tan orgulloso ¿qué crees? que el hijo tuyo que es terrorista lo has hecho tú es cierto orgulloso un animal entusiasta hay que ser humildes y decir claro yo he hecho todo lo posible y a lo mejor incluso sin querer he colaborado en que se haga etarramito lo mejor sí pero se humilde y pregúntate bueno encima además posiblemente son malas compañías no tienen que ver contigo la sociedad otra cosa mucho más seria al lado del humanismo entusiasta un momento el humanismo entusiasta si es pagano dice el hombre es el hombre yo no existe el humanismo entusiasta cristiano dice el hombre es tan grande que solo Dios que gracias a Dios existe le puede contentar ah y entonces viene el tema ese hijo terrorista que es hijo tuyo pero que el terrorismo no es hijo tuyo a lo mejor es sencillamente una etapa de la vida perfectamente dispuesta por Dios por Dios no solamente tolerada querida por Dios para bien de tu hijo y de la sociedad y tuyo